Música Estamos acá con los adultos mayores que viajan a Viña del Mar por 7 días y 6 noches. Ellos pagan un monto super bajo alrededor de los 29 mil pesos, incluyendo el traslado, el alojamiento, la alimentación, tour, actividades recreativas. Y la importancia de este viaje es que invitamos a todos los adultos mayores a que se inscriban en la oficina de adultos mayores, que pregunten constantemente por las actividades para ellos, los paseos que principalmente nos solicitan. Y estamos muy contentos ya que a víspera de Navidad ya los adultos mayores se van de paseo comenzando ya el verano en pleno. Música Y que es muy favorable para nosotros, muchas veces no tenemos vacaciones, entonces aprovechamos esta oportunidad. Además que del precio también que tiene el pasaje, porque nosotros somos de pensiones muy bajas, pero igual podemos disfrutar unos ricos días con todo esto que nos ofrece la empresa de Cernatur y la oficina de adultos mayores. Muy lindo, muy lindo, porque uno sola no lo podría hacer. Así que son muy buenos estos viajes. ¿Sirve entonces para descansar, para que se distraigan también? Sí, también, sí, muy bien, muy bien atendida. Muy bueno, estupendo, para la gente mayor como uno, que tiene que aprovecharlo, así, muy bueno. ¿Qué es lo que más le gusta de este viaje? La tranquilidad, pasarlo bien en un grupo, echar la calle, entonces, pues, te lo pasamos bien. ¿Se van a viña? Sí, muy bonito, muy bonito. Música 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 Música